¡Muy buenas a todos pezadictos! Aquí estamos un día más con este vídeo que os voy a dejar. El pasado miércoles tuve una excursión con la familia y os voy a presentar un sitio muy chulo para los que sois de Cataluña. Un sitio que está entre Igualada y Bula Franca del Penedés, que se llama Las Deus, San Quintín de Mediona. Es un pasaje natural chulísimo, se pueden hacer muchísimas actividades como esta que estáis viendo en pantalla, vía ferrata, se puede hacer... Bueno, tiene una cantidad de saltos para tirarse desde rocas, increíble. Y la verdad es que me gustó mucho, lo quería compartir con vosotros y pasamos el día allí, estuvimos todo el día, ya comimos allí, nos llevamos bocatas y tal. Y como veis en las imágenes es un sitio espectacular, a quien nos guste la naturaleza. Aquí podéis ver una ruta que hay muy chula para hacer. Y aquí podéis ver el merendero, el merendero, la zona de mesas, que son dos euros cada mesa. Y ahí es donde comimos. Aquí hice nada, unos tres o cuatro vídeos muy cortitos. Aquí me podéis ver a mí cómo voy bajando río abajo, un agua muy limpia, muy pura. Y bueno, me gusta, me puse las chanclas de río y me fui río abajo a investigar. Y la verdad es que son unos paisajes chulísimos. Aquí también me podéis ver a mí... Tras el caudal del río no es muy abundante, esta zona era bastante bajita, pero bueno, había zonas altas y había zonas más de... más cortitas de caudal. Aquí me podéis ver andando y justo aquí podéis ver algunos pececitos que encontré. No sé de qué especie pueden ser, pero me hizo gracia. Eso quiere decir que el agua es buena, el agua tiene calidad. Si se crían peces y cangrejos y eso quiere decir que el agua es potable. Y nada, no me lo pensé, me metí. Vi a gente también que se metía allí conmigo y fue un día espectacular. Aquí os dejo con otro mini vídeo. Aquí sí que hay un poquito más de profundidad y fijaros en el efecto del sol en las plantas, en las algas. Estaba todo lleno de alguitas, sobre todo a la gente que nos gusta todo el tema de la naturaleza, ir a hacer excursiones por la montaña. Es un sitio súper aconsejable. Está a unos 60 kilómetros de Barcelona y vale la pena pasar la mañana, pasar el día ahí con los amigos, con la familia. Aquí podéis ver otro vídeo donde hay bastantes alguitas. Justo aquí estaba con la familia dando una vuelta y aquí veis como una presa que hay. Ahí van saliendo la pequeña cascada. Justo este vídeo fue así un poquito improvisado. Estaba buscando yo, fijaros el lodo que sale. Justo aquí vi algo que se movía debajo de las algas y le eché mano y fijaros lo que era. Era tenacitas. Roberto de Acuarios HD perdió tenacitas, lo dejó libre por allí y lo encontré yo. Sí, sí. Cogí un cangrejo, no creo que era autóctono porque es bastante rojo, era un americano de estos. Y sí, sí, había bastantes. Vi unos tres o cuatro. Justo esta es la zona principal de baño donde la gente se bañaba. Está el agua un poquito marrón, eso sí. Supongo que en invierno, otoño-invierno estará un poquito más agua y el nivel del agua subirá un poco. Ahora en verano había poquito nivel de agua. De todas formas la gente se tiraba de la piedra. Yo me tiré un par de veces y la verdad es que estuvo bastante bien. Justo ahora el cangrejo que veis en pantalla lo dejo aquí por unos segundos. No os preocupéis que no me lo llevé ni acabo muerto, sino simplemente lo puse ahí para que los niños jugaran con él un poquito y lo solté. En esta imagen, en este pequeño vídeo también veis como voy buscando. Aquí encuentro el segundo, lo dejo ahí encima de la roca para que los niños también lo vean, que les hace gracia. Y muy bien. También hay como una especie de toboganes de piedra. Hay como pequeñas charcas de agua para bañarse. Y la verdad es que estuvo muy bien el día. Nos lo pasamos muy bien. Totalmente aconsejable. Fijaros, aquí el agua está más cristalina. Y aquí podéis ver el mapa. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!